Y ahora hay conmigo, ¿eh? Es video, es pañolete Y hasta la parranda que yo voy Por eso se va Y hasta la noche se dejaron Y que ya no vivo que ando Y en el radio se llena de acción Recordarás la primera vez que nos besamos Y también lo mucho que te hago Y que no te estupendrán a mi vida Yo no salgo porque yo soy la que graba, abuelo Pero estoy aquí Se caen el moral Se caen el moral El canta muy parecido acá Tu presencia y paz no te llamar Pero estoy aquí Yo no salgo porque yo soy la que graba Me va a faltar trago Y me hace perder la razón Que te digo no es lo más Yo no puedo jurar Estoy aquí Yo no puedo jurar jaguar Todo forestillo porque yo soy la que graba Te digo no es lo más ¿Por qué yo soy la que graba, abuelo Me hace perder la razón Y me hace perder la razón Está dancers号 Me hace perder la razón Este es el amor Y yo estoy acá Te姿able